La enigmática foto de Kazoo, la cantante de 28 años, es de las voces más influyentes a día de hoy, referente al trap en toda Argentina, como también ahora en Latinoamérica, y como consecuencia, tiene más de 11 millones de seguidores en todo el globo, quienes la seguimos en cada instancia. La actual novia de Noval, vio un gran momento tanto personal como profesionalmente para sus fans. La cantante comparte sus mejores posados y looks, ya que es dueña de un estilo urbano bastante particular que todos desean imitar. Además, la Julieta de Noval tiene una trabajada silueta producto de su constancia en todo sentido. No obstante, ahora lo cierto es que Kazoo realizó una enigmática publicación que encendió todas las alarmas de los fans de Noval, ya que la cantante escribió, sin romper nada, y junto con esta frase con tres puntos suspensivos, colocó una placa en la que dice, todo muy tranquilo, pero peliculeo remix, y una foto en la cual ella sale abrazada de un hombre al cual no se le puede ver la cara junto a ella. La foto de Kazoo la muestra con amplios pantalones negros de cuero y campera inflada. Sin embargo, su rostro tampoco se puede ver, como el hombre que tiene una camisa amarilla, como negra, siendo esta con modelo de cuadros y un pantalón negro. La cantante tomaría la selfie referente con su móvil con funda de Hello Kitty, y aunque de primera instancia esta foto no puede tener nada de malo, y simplemente es un promocional del remix de una de las canciones más famosas que tiene. Muchos han destacado que el primer mensaje, sin romper nada, tendría más de un significado, pues hay que recordar que la cantante todavía está en medio de rumores de embarazo, ya que ni ella ni Nodal han salido a declarar nada, por lo cual muchos aseguran que este propio mensaje, des y sin romper nada, es referente a que a pesar de que está embarazada, este mismo no es tan prominente a la vista como para que simplemente la ropa ya se le note. Por lo cual muchos argumentan que para que todavía veamos un verdadero proceso acerca del embarazo, tendremos que esperar un par de meses más, para que la joven cantante, ya sea que no lo quiera revelar de manera pública, ya muestre su pancita de embarazada. Y es que los rumores indican que hasta el día de hoy, tendrían aproximadamente entre 2 a 3 meses de embarazo, y que todavía no quieren compartir nada, ya que quieren gozarlo de la mejor manera de manera privada, sino que aproximadamente a finales de este mes o mediados del siguiente, lo revelarían de manera pública, o al menos así lo que se especula, referente a las palabras de una fuente cercana a ellos, la cual nos ha confirmado su procedencia. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada de nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.